¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuca la cuca la cuca cuca la que ya sale Cuca la cuca la cuca cuca la que se hace Cuca la 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 que ya sale Cuca la cuca la cuca cuca la cuca la que se hace Está moderna, oiga mire su monumento Esa negrita sabe de todo Caballero no pierda tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Oye sonero, venga a bailar Cúcala, cúcala, cúcala Que no lo pego, pa' enchar la pan Cúcala, cúcala, cúcala Ay, el más sabe, no te va a ayudar Cúcala, cúcala, cúcala Tu eres sonero, bien natural Cúcala, cúcala, cúcala Cuando tú quieras, vamos a salsear Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, 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 cúcala Y la reina rumbe su monumento Cúcala, cúcala, cúcala Cuando esa negrita inspira siempre lo hace al tiempo Cúcala, 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 cúcala Cúcala, 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 cúcala Cúcala, 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 cúcala Cúcala, 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 cúcala Para bailar Cúcala, cúcala, cúcala Esa negrita se hace y sale a gozar Cúcala, cúcala, cúcala Para esta negrita linda si hay que bailar ¡Eva! ¡Azulca! 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 Y ya va a gozar Ya vamos a vacilar Tocala que,ocala que tucala que,ocala que... oye púa la reina arruba no te para nadie la cucala cucala ay tu mi palame que no grapa cucala 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 te digo que es demasiado por la mitad cucala 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 tuntuneko tuntuneko pero tu baila el muñeco donde con el culo baila tu baila el muñeco cucala 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 en cucala 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 se haya así sale a bailar cucala cucala en cucala 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 para vacilar cucala a cucala 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 azucarola Esa negrita sabe bailar Ay, baila la rumba, baila la cuna, baila la cuna Baila rumba, la teina y reina Cúcala Ay, Cúcala, Cúcala, Cúcala Cúcala, Cúcala, Cúcala Esta vez la tocara, que tocara, que tocara, que tocara, para bailar Este Juan Bioscado, ven, 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 ven Para gozar, quédame, campeón, Кто刻 ¡Ven, ven! seleccion, quédame,主na Reina rupa, yo voy a gozar Tuntureco, muñeco, tuntureco Tuntureco, tuntureco Tuntureco, tuntureco Es orizal, es orizal Tuntureco, tuntureco